En contexto, volvemos a la bilateralidad o a la preferencia que se le da a Cataluña, incluso en las relaciones exteriores. Cuando viene Macron a Madrid, Ayuso no está por allí. Y si está, pues estará en una fila con el alcalde de Madrid. Estará donde le toque, por protocolo, con el alcalde y tal. En mi época de servicio público o política, hemos visto muchas visitas de Estado, incluso del Papa, y el presidente de la comunidad, pues es casi como un concejal más. Estamos todos en fila y si le da la gana, pues te saluda. Incluso yo creo que en algunos casos ni le saluda. Pero es que volvemos a la estupidez de las comunidades autónomas y que estos tienen un rango casi de jefe de Estado, de jefe o de representante máximo de la región. Representante máximo de la región de España es el rey, el segundo, el presidente del gobierno, luego el orden este... Presidente de las Cortes, el presidente de las Cortes, el Senado y tal. ¿Y qué hace este señor ahí en medio metido? Como si fuera... A mí me parece totalmente ridículo. Lo que hay que hacer es lo que dice Manuel, ¿no? Manuel. Manuel. Sí, sí, aplicarles el 155 hasta en el protocolo, vamos. Ya está. Y ese es un arma de destrucción letal, total, de las comunidades autónomas que yo creo que ya han llegado al límite. O sea, ya estamos en absurdos como el que ha pasado esta mañana. Gracias.